Bueno chicos, saludos. Bueno, hoy estamos con don Carlos, que nosotros lo conocemos como Tilín. Él quiere dar su versión de lo que ha pasado con la niña Ruth, que también la conocemos como la Pitufina. Bueno, ahorita son las cámaras para ti. Carlos, ahí puedes expresarte tú qué es lo que sientes en realidad o qué es lo que piensas. Yo ya, el cátero de tanto ir a traer agua se quiebra. No es primera vez que me la hace. Mucho se puede querer, pero ya sí, ya no. Que me de chile como es la persona, pero por la gente que por el placer, yo el tiempo que tengo que estar con ella, nunca le he puesto una sombra. Porque a mí no hay hombres que salen, pero no. Yo la respeto a ella, pero ella no me respeta, pues, hasta aquí vamos a llegar. Y adiós y buena suerte, porque uno no es plato de segunda mesa. ¿Tú no piensas llegar? ¿Ya no piensas regresar a la casa? Solo voy a ir a traer yo mi ropa y adiós y buena suerte, porque varias veces la he encontrado yo en pensiones. Si no es primera vez que me la hace. Voy a enseñarse, le estoy enseñando a la Yulisa, a mi hija. No, hay que darle un buen ejemplo. Eso no es ser que quiera usted a una tu hija. Porque aquí no vaya a creer que eso lo viene. Tiene uno y ahí, mire, del Combo, que es Julio. Hoy el hombre que está trabajando ahí en el Rosales, ya no está trabajando. Creo que usted ya lo conoce. ¿El esposo de Yulisa? Sí, de la Madely. Entonces, ¿y cómo va a ser? El hombre está acostumbrado a que lo mantengan. Y yo jamás, ella nunca me ha mantenido. Mejor yo he echado el cuadro al agua. Pero para el piso, mire, el viernes que yo vine, le aventé 200 dólares. Viernes, sábado, domingo yo me fui a poner mi mamá. Y me dejó con la palabra en la boca. Yo quisiera, yo quería hablar con ella personalmente. Mira, si me querés, bueno, si no, pues hasta aquí. Pero a ella, mire, mire si ha venido. Como bien que le iba a poner la lámina. Ajá, ¿ya le llevaron la lámina? Pero pasa, pasa una cosa. Yo vi en una lámina y el que la estaba poniendo se la llevó. Y otro a ella le dije, si la lámina lisa, porque ella era para el servicio. Entonces, ¿cómo es? O la regaló él, o qué. A mí me gusta que me hable la verdad. Porque no, pues sí, con lo que le ha costado a usted de regalarle las cosas y otro solo llegue solo a la madura. Yo estaba decidido a ponerle el servicio. Pero si es así, pues, déjelo pan a su amante que tiene. ¿Digamos que tú piensas que ella tiene un amante o se lo ha visto? No. Ay, mamá. Me gustan las tortilletas, écheme un poquito más grande. Si no es primera vez, hombre. Estuve trabajando allá, aquí en Zacatecoloca. Yo la vi allá abajo, saliendo. Otra, la vi allá también, allá por El Sabor del Mundo. Onde dan comida. Y viendo yo en el parque, que me deschile con buena persona, con un joven, pero con un viejo podrido. Le digo podrido porque en realidad, así que ella, si ella quiere, pues, yo ya no voy a regresar. ¿Ya no quiere regresar con él? Pero que me ande, que me ande rogándonos, ya lo que pasó, pasó, hablemos los precios. Pero ella, ella está concentrada, jugar con los sentimientos de uno. Porque yo no voy a estar ahí de juguete. Amén, amén. Y yo dándole pistas, no, hombre. Yo ya no, yo no estoy yendo allá a trabajar. Mejor a que por aquí, y sale el trabajo para ir a trabajar por otro lado. Pero a ella, no, a ella no le gusta. No le gusta echar el cuero al agua. Mira, varía gente han dicho que querían ver las dos versiones, ¿verdad? La versión de ella, ya la escucharon. Y querían ver, escuchar la versión tuya. Que qué es lo que ha pasado, la separación que ha habido. Por eso fue que, bueno, hoy que hemos logrado que demos pista aquí en la plaza. Por eso fue que yo decidí hacerte este video. Porque los demás, los suscriptores, bien dicho, querían saber tu lado, pues. Tu lado, porque ya escucharon el lado de ella y querían escuchar el lado tuyo. A veces que ella llega a las dos de la mañana. Esa no hay mujer que llega a las dos de la mañana. Porque eso no se hace. Cuando una mujer es seria, llega lo menos a las nueve. Una a la casa, pero ella, ella así quiere andar como que picucha. Así quiere, pues. Ojalá que llegue, que se encuentre una persona que le firme, pero no lo cual con los sentimientos. Yo nunca me ha gustado jugar con los sentimientos de ella. Yo no me, ese tiempo atrás, por el niño no me he ido, pero así como, porque yo al niño yo lo quiero. Pero así ya no se puede. Ya no, pues ya, ya el cántaro de estarse, el agua se quiebra. Yo ya no, ya no aguanto, ya, pues. Ya, ya, ya está, ya estoy ya rebaltado, estaré aguantando. Y a mí más que a mí, no, y no va. ¿Algunas preguntas? ¿Cuánto hay de su vida? Yo, solo la Yulisa tiene 25, el bicho mío tiene 17. Ya sé, ya tengo algo. Yo nunca le he puesto, pero ya sé. ¿Nunca le fuiste infiel a ella? ¿Ah? ¿Nunca ha sido infiel a ella? Mire, fíjese que, hablando cabales, yo nunca le he puesto una sombra. A mí me salen posibilidades, no, lo digo. Ya me está pasando lo primero, yo no quiero que pasara lo mismo, el mismo chaque. Pero es así, así quiere, pues. Porque yo ya no voy a ser ni un vento. Porque en Chile, pues, era buena persona. ¿Cuántos días llevo de separado? Yo vine viernes. ¿Viernes? Viernes. Sábado. Domingo me fui con mi mamá. Hato de las flores. Y mi mamá me dice, Carlos, ¿por qué estás con mi hija? Y siempre te la hacen, hermano. Dime, es la primera vez que me la hacen. ¿Y la vez ya no tiene arreglo? ¿Ah? ¿No tiene arreglo? ¿O no ha hablado con ella desde el viernes? El domingo, le dije, mira, hablemos, pongamos las cartas ahora en la mesa. O lo toman, o lo dejan. Hasta aquí. Pues Viernes solo agarró las cuatro y se vino. Yo tengo que ir a arreglar mi casa, ¿no? Y no, mejor para acá se vino, güey. Esa no es mi mujer de hogar. Ella, así le gusta estar, pues. Y la yulija, así le gusta estar, güey. Pero algún día me voy a encontrar yo una persona que me estime. ¿Los valores? Que me lave la ropa, que al llegar, porque la mujer, si te da un cafecito, se lo gana uno, ¿verdad? Pero ella no. ¿Quién va a ser una persona que le va a quitar las uñas? Hablando, obviamente, cuando uno quiere, hasta con la boca yo le quito las uñas. ¿Quién va a ser esa persona? Y entonces, porque yo le, hay veces que yo le mando a pintar el pelo. Ella no me valora. No, no. Ella, si quiere, así te va a quedar. Porque ella no va a ser espamado. ¿Cuánto ella tiene el pelo? Tengo el 54. ¿Ah, me está todavía listo? Sí, hombre. ¿Todavía le sale algo? No, es que a mí me salen oportunidades. Vaya, pues, mi mamá, está una muchacha que me dice, véngase conmigo, no le debo. ¿Tú sigues respetando a la niña Ruth? ¿Ah? ¿La sigues respetándote? ¿Estás casado? ¿Ah? ¿Estás casado? ¿Sólo acompañado? ¿Sólo parche pegado? ¿Sólo acompañado? La gente, la gente quiere que yo me case. Y el matrimonio es respeto, es bendición, ya, ya. Pero yo no me caso con ella. Ella quiere que yo le regale yo mi apellido. Y mi apellido no tiene que andar rodando. Porque ella es roda. Y yo, y Moreira, caña. Yo no quiero andar rodando. Como ella es roda, voy a andar yo rodando en el lodo. Y ella no me valora, pues. ¿Qué voy a estar haciendo yo con ella? ¿Y ahorita dónde estás pidiendo? Bueno, yo ya vengo allá de alto de las flores. Y de mi mamá. ¿Y de mi mamá está viendo? Ella tiene casa. Y yo estoy, ¿por qué? Por cuerudo. Y ella misma me dice, andáte, me dice. Anda a pedir a tu mamá. Ah, vaya, pues, está buena, pues, le deba. Pero, si vos querés, le debes. Hasta aquí vamos a llegar. Y la vieja, la vieja, va en la misma ruta de ella. De chispalotas. De chispalotas. La vieja, me dice chispalotas. Porque no respeta al marido. Mire cómo, mire, se ha venido. Pero ella si me mira, yo me voy a ser ignorada. Ya lo que pasó, pasó. Y hasta aquí vamos a llegar. Porque no es bueno jugar con nuestras cimientos. Todo duele. Duele que se lagan. Sí. Si no, pues no deja de doler. Como puede ser que no son bastantes años. Igual y en los higos. Y todo eso viene a afectar sentimentalmente. Sí, pero ya no, ya no se puede. Ya cuando el cátedra está de ir a pedir agua, se quiebra. Hay un límite siempre. Sí, pero todas las cosas tienen un límite. Sí, sí. Si ella quiere, pero hasta no, ya no se. ¿Para qué? Bueno, aquí está la versión ya de don Carlos. Claro que sí. La versión de que esté viviendo con la niña Ruth. Creo que es algo que los invitóren. Para la gente que puede ser música, que le gusta el chamba y cosas así. Pero creo que ustedes son bien iconos aquí de la plaza Lidontazo. Bailarines que tienen años de estar bailando. Y creo que las personas lo conocen en el día a día. Que quieren conocerlo. Hace poco en la popa, pusieron una música. Yo bailé, pero no me han subido. ¿En la red? No, no me han subido. No, porque cuando yo... Pero lo conocieron. Sí, pero llegué con la camisa. Ajá, ajá. Porque así me gusta presentarme. Sí. Porque yo así no... Estaba una red también alto de las flores. Y me está dormiendo. ¿No? Yo soy el único que esté en El Salvador. Porque estoy subido en todas las redes. Por ese motivo no he venido. Pero voy a seguir viniendo. Ah, pues siga viniendo, venga a bailar, a distraerse. Un gran niño es el que me da lástima. Porque el niño... ¿Él es su nieto? Sí. ¿Y el nieto? ¿Y el nieto? Porque no, a veces. Sí, él está bien, está pequeñito también. Está bien pequeño. Tiene como unos tres años. ¿Cuántos años tiene el niño? Tiene cinco. Cinco años. Para el kinder. Para el kinder, ¿no? Y el hombre mejor dejó el trabajo ahí en el Rosales. ¿El muchacho? No, sí. A ver qué le pasó. Y otros desean tener ese trabajo. Y yo que lo tenía, lo dejó. Así nomás. Porque el domingo que yo fui a tener esta ropa, ahí estaba acostado. Conmigo no me le dan al niño. O la rienda. No, los niños no quieren. Que hablan con los niños. Quieren comer o qué. Porque ropa no me le compran. Así es el sillo. Bueno, estamos viendo lo que es la versión de don Carlos, ¿verdad? Porque, como te digo, bastantes personas querían saber la opinión de él. ¿Qué es lo que él pensaba sobre esta separación que han tenido? Pero, como dice él, ya no hay remedio. Oye, no. Ya no se puede. Hasta aquí vamos a llegar. Y ahora, ¿dónde te vas a quedar? Decí que venir de lejos. Pero, como ya es tarde, ¿ahora qué vamos? En la 38A, en el San José, donde está el punto. ¿En los cruces? Ahí en el San José, pues vaya, llega. Y no me vengo en la 115. Porque hay dos buses que llegan. La 115. Ajá. ¿Verdamos que ahorita te vas a ir para tu mamá, no? Sí. Ella no quería que viniera, pero le tengo que ir de regreso. Voy como a las 7, por ahí. ¿Logra bus? Sí. Bueno, esperemos que venga la niña Ruth y puedan platicar, ¿va? Comenzando, comenzando. Vean con tu cara. Pero ella no me da la oportunidad. ¿Qué es lo que es? Hable, hable. Hablado. Hablado, ¿me entiendes? Ajá. Porque no es ahora así nomás. Pero yo no me... Y la gente me dice que yo me case con ella. No ande. No, no estoy loco para casarme con ella. Debele rosa a ella. Ah, rosa a ella. ¿Para que lo regale? No, pues no, no le doy nada. No ande. Jamás. Va a regalarle, rosa y va a regalarle. Porque yo le compro ropa. Otro panmado no le compra nada. Mejor se aprovechan. Y después, después que comen la manzana, hablan. ¿Verdad? Ya no... Ya no sirven. Bueno, entonces, gracias, don Carlos, porque nos dio su lección, ¿verdad? De lo que está pasando ahorita. Y esperemos que ustedes se reconcilien y si ya no se puede, pues ya no nos va a poder. No, porque yo allá estaba trabajando, mire. No es mentira, mire, donde yo estaba trabajando. Me gusta hablar la verdad. Haciendo... Sí. Esas camisas las que nos dan a llaves. Tengo que dar vueltas para que se contengan. No, me salí porque ni la hora entra, me querían pagar. Lo que está pasando, ¿verdad? ¿Aquien quince días te iba a estar allá? No más. No más. Un mes. Pero como no me pagaban horas extra. Y ahí iba a estar haciendo. Y allá la comida es para. Son sonate, como están aquí en un puente. No, no. Bueno, entonces, hemos terminado y esperemos que todo se arregle, ¿va? Gracias, Carlos. Ya fue. Gracias, aquí, gracias. Gracias. Bienvenido. Adiós.